Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues el peso sigue debilitándose hoy por varias razones La primera es la convicción cada vez más firme de que el FED subirá la tasa de interés en diciembre Y la segunda el asunto del acuerdo de la OPEP para reducir la producción de petróleo que se ha venido complicando También la tercera, las encuestas más recientes de la elección de Estados Unidos que muestran que Trump está ganando terreno Sobre todo en Florida que es un estado clave para ganar la elección Pero nosotros pensamos que la debilidad del peso de estos días se debe a que se juntaron varias cosas que deterioran la percepción Pero pensamos que es un fenómeno temporal Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas